hola libra es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal en esta ocasión que vamos a analizar tus energías generales del mes de mayo signo de libra yo no voy a enfocar la lectura hacia nada ni hacia el amor ni la salud ni nada de eso que voy a dejar que te hablen como ya hicimos una vez en el mes de marzo que gustó mucha gente incluso la reclamó en abril pero como la cosa bueno empezó a ir empezó a cambiar mucho por lo tanto había que buscar ese tipo de lectura en fin signo de libra espero que todo el mundo esté muy bien tú y tu gente y la gente que hay en tu vida estéis realmente muy bien si es la primera vez que nos visitas déjame decirte que si has llegado hasta aquí es por eso que he dicho antes ya que en estas lecturas lo que vamos a hacer es canalizar tus energías y dejar que tus guías que te hablen un poco yo te invito a suscribirte y mil gracias vamos a canalizar tus energías de ahora y las energías de mayo y después sacaremos unas cartas de el oso zen que es vamos me encanta vamos a ver libra sol luna ascendente y venus libra vamos a ver libra sol luna ascendente y venus libra sol luna ascendente y venus libra sol luna vamos allá vamos allá por favor libra sol luna cortando vamos allá 6 de espadas y el 7 de pentáculo si lo he dicho los vídeos de antes signos de libra que lo que he hecho es cambiar la cámara hacia aquí es porque la gente me ha pedido muchas veces en plan a ver si vemos las cartas y tal gente que quiere ver como yo las las leo pero aunque muchas veces lo que digo no pinta nada de lo que está aquí a que esto es una canalización pero bueno yo lo hago libra yo veo como que tú tienes muchas inquietudes en la vida de cosas que no están llegando yo veo que muchos de vosotros a lo mejor que os habéis implicado en algo llámalo meditar ya llámalo lo que es sanar que pusiste mucha energía en algo algún empleo una relación lo que sea y que la mejoría a lo mejor que no está llegando y te te empiezan a dar un poquito las inquietudes esas dudas en plan si esto es de verdad si esto que va a ocurrir si no va a ocurrir esto y lo otro inquietudes ok pero que yo veo signos de libra también que yo te veo como aplicando cambios necesarios con mucha objetividad como que ya no ya me he quedado en el mismo sitio por mucho tiempo no me ha dado cosas buenas me he esperado por mucho tiempo pero que tampoco está llegando como que ya no es una energía de resignación es una energía de me rindo sencillamente es una energía cojo mis cosas y me voy hacia algo mucho mejor porque tú sabes que lo que viene es mucho mejor como cuando donde con quién no tienes ni idea pero ya sabes algo en ti que te está diciendo que todo estará mucho mejor lo que pasa es que yo te siento con un poquito de confusión con un poquito así en plan tampoco es que ves claro porque si me permites es porque a lo mejor en muchos de vosotros lo que es la confianza absoluta en el plan divino en que todo ocurre a su divino momento yo no estoy diciendo aquí que confiéis ni dios ni nada de eso y uno reconoce a que cada uno en lo que a lo suyo pero como que necesitáis la confianza en que habéis hecho bien has hecho bien y lo que va a venir ahora irá muy bien lo que se necesita a veces es un abrir sencillamente como que hay una especie de capa o una burbuja que no está abierta eso está en ti nada más vamos allá está aquí la carta de leo la carta del loco la carta de los enamorados la carta del papa la carta de la templanza todos son arcanos mayores válgame dios el cinco de espadas y tres de copas siete de bastos y el loco más arcanos mayores a ver déjame decirte que también que ya había empezado había empezado a hacer tu lectura antes lo que pasa es que ocurren cosas he tenido que parar porque era mucho era demasiado por lo tanto tengo que parar un momentito repetirlo y está siendo muy similar lo que pasa es que ahora con una claridad mucho mejor porque era mucho 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 demasiado en fin libra vamos a ver yo por lo que veo aquí te veo una etapa súper importante en tu vida eso es lo que dijimos antes esta es una etapa importante te veo signo de libra que muchas veces eso que lo que a veces te retiene en el mismo sitio quizás es el reconocimiento es el que aceptes a lo mejor en que esto es lo que es esto es lo que es como que hay que coger la situación hay que coger la situación y aceptarla como dicho a mí yo soy a lo mejor de este color y las cosas que me gustan la cosa que me gusta es de este color pero lo que tengo es este color o al revés como que me da igual hay que hay que adaptarse hay que seguir el camino hay que seguir hacia adelante con un equilibrio porque en esto hay algo divino en esto hay un equilibrio sagrado y aquel que creas en universo dios lo que como lo llames espera esto me empezó a ocurrir antes que me pitaba mucho el oído y eso es una sintonización increíble pero que hasta ya a las energías que ya cambia el color hay el color la voz y todo en fin signos de libra como que muchos de vosotros este es el punto aceptar que lo que viene es lo que hay es lo que hay lo que yo tengo me tengo que adaptar a esta situación que te dejes a lo mejor de la pregunta del por qué y no sé qué y por qué déjate de las preguntas estas fluye fluye con el camino con la vida con el cambio porque lo que viene es mucho mejor ya lo verás libra yo te veo aquí con esta energía del loco en la energía de leo la fuerza muchas veces signos de libra ya sé que mucha gente que no le gusta escuchar es lo único que le gusta escuchar que la vida es de color rosa pero yo no estoy para eso yo estoy aquí para decirte que muchos de vosotros signos de libra que sí que tenéis revelaciones una vocecita que te dice bueno y esto ya lo has hecho hay una renuncia has renunciado a algo en este caso que puede ser emocional porque tú ves que realmente que que diste mucho con mucha pureza lo más puro de ti diste mucho muchísimo pero que yo creo que todavía tú tienes que buscar un poquito en ti esta energía es la que te va a ayudar a que lleves esta situación de hasta esta cosa aquí con una energía con sabiduría con fluidez porque tú yo creo yo no sé si ya habías hecho algo similar ya habías vivido algo similar esto es un comienzo esto es un comienzo que va a requerir de mucho valor yo no digo que no no lo tengas sencillamente como que todavía te queda indagar un poquito en ti un poquito más esto es una renuncia a lo mejor has renunciado a una situación en la que te veías como el rey de tu vida o la reina de tu vida y de repente has renunciado no sé has renunciado a mucha cosa la fuerza te queda yo creo que muchos de vosotros os queda el punto de la energía que hay en ti todavía yo veo que esto lo que dijimos todavía ves la situación está confusa que no llegas a a manifestar el cambio que tú quieres porque te queda aún la parte esta de la de la energía que hay en ti buscar una fuerza de voluntad increíble que tú sabes que tienes sencillamente tú tienes que indagar un poquito más y quizás si tú ahora yo te digo esto y dices bueno va pero esto también significa que tengo que renunciar a esto y lo otro y lo otro vale esto es la vida esto es el camino tú has de caminar ligero tú tienes una puerta ahí que está abierta para ti y que no se quedará ahí siempre aprovecha cógela tú has de caminar ligero sin tanta mochila emocional yo veo que muchos de vosotros como que el hecho de que renuncieis a algo te aporta una cierta pena normal pero que también es lo que hay esto es la vida si esa si esa cosa la que tú vas a renunciar o la que crees que hay que renunciar fuese algo bueno no sería en el punto no estaría en el punto de renuncias no lo estaría pero lo está porque ya no te aporta nada lo que pasa lo que te queda aquí es un apego es un apego llámalo el ego que está buscando el porqué razonamientos explicaciones y este tipo de cosas está ahí vale el signo de libra quizás en tu vida que te había quedado esta carta también es que te han quedado mucha carta y fíjate que barajado pero lo que tiene que salir al final sale y libra quizás en tu vida tú tienes un amigo o sencillamente tú estás le estás siguiendo el camino a alguien o la vida en general pero lo que veo que tú tienes aquí algún alguien que te guía llámalo youtube que a lo mejor tú le sigues a gente que sigues a gente en youtube esa gente hay mucha gente buenísima que te lees un libro que te haces algo no sé tú como que quieres estar punto aquí que tú lo que buscas es sanar lo que buscas aquí es pero lo estás haciendo con paciencia pero que también que se me da que sea alguien que te está ayudando si es alguien físico sea si hay alguien que está en tu vida en el sentido que si es alguien que digamos como se llama alguien que digamos una una amigo te estás haciendo un curso de estos de reiki lo que sea ese alguien tiene paciencia contigo sin mucho ego no lo hace con ego porque este ego de este alguien está aquí está aquí está en la otra cara pero está así porque este alguien también estuvo con el ego muy herido por lo que sea a lo mejor su segundo nombre era ego pero ya llegó a sanarlo y porque por eso muchas veces que tiene contigo paciencia porque sabe que bueno que esto es una cosa que necesitas tú vivir poco a poco y que ya llegarás a ello cuando ya llegues yo creo que aquí hay muchas conexiones espirituales quizás si no te libra muchos de vosotros estáis dejando atrás una relación de almas gemelas y yo lo dije en muchos vídeos una relación de alma gemela no significa que ha venido aquí para llevar contigo una situación de relación romántica y que se quede contigo el resto de tu vida una relación de alma gemela viene para retarte se me da que en muchos casos hay alguien que realmente este alguien que está en tu vida que te está ayudando tiene una conexión especial contigo tiene una conexión especial contigo ok en muchos casos que tuviste es una charla con alguien que ha vuelto a tu vida para querer para querer como se dice reconciliar para querer reconciliarse contigo para querer aclarar un conflicto signo de libra pero es que yo te veo también como no te veo muy abierto a eso yo veo que hay mucha cosa en ti que todavía no llegaste a sanar a superar por lo tanto no se te hace muy así fácil pero que porque también que vamos a dejarnos de rencores yo por lo que yo por lo que veo es que tú ya has avanzado mucho estás en el camino correcto yo no soy de llorar en los vídeos y no voy a llorar pero me están dando unas ganas tremendas en fin no voy a llorar libra no sé si es la musiquita o yo que sé no lo sé la verdad que no lo sé en fin libra mira yo veo que muchos de vosotros si es lo que he dicho estáis en el camino correcto estáis en el camino correcto pero la situación está tú apenas te estás yendo de una situación no como no corras hacia la sanación no corras vívelo poco a poco fluye momento a momento porque libra apenas tú te estás yendo de esta situación porque realmente lo que lo que tienes ahora mismo es una visión clara clarísima renovada te has deshecho de muchas ideas negativas te has deshecho de mucha cosa de ti digamos que has cogido a un libra lo has analizado y has dicho esto no me gusta y esto no me gusta me quedo con lo que a mí me gusta en mí ok o sencillamente que te has aportado cosas que te ayuden a seguir hacia adelante todavía no llegaste a sanar esto signo de libra también me dice si hablamos aquí del amor es que es de alguien todavía tú tienes emociones hacia este alguien pero que también lo que te hace sentir bien es alguien aparte llámalo amigo o padre un guía tus ángeles lo que sea tú mismo aquí hay algo que te hace sentir mucho mejor como que te hace irte de esta energía negativa de estos malos recuerdos que tenías o que sigues bueno los recuerdos ahí están libra te veo con colaboración con alguien colaborando con gente para ayudarte tú estás en un punto así que digamos en un punto quieto parado porque lo que realmente estás haciendo es aclarar tu visión dejas muchas cosas en una situación en una especie de pausa o quizás por la situación actual mucha situación en tu vida está en esta pausa porque necesitas aclarar tu mente necesitas aclarar tu vida tú tienes que tomar decisiones importantes decisiones de cerrar este ciclo ya de avanzar de seguir hacia adelante pero yo veo que te estás estás colaborando con gente que te ayude llámalo este alguien que tenemos aquí o alguien aparte no lo sé cada uno y cuando digo no lo sé hay mucha gente me dice y cómo es que tú no lo sabes pues yo no lo sé cada uno con su vida yo te hago la lectura y tú pues la aplicas a tu situación yo te veo aquí libra a lo que realmente estás haciendo es que hay un anhelo en ti tremendo que lo que busca es es abrir una nueva puerta una nueva vida quisieras tú darle a una especie de botón de reset pero ves que la vida a veces es muy dura es muy injusta pero que no es así de verdad que no es así sencillamente que el camino al principio y yo lo he dicho esto un montón de gente el camino de sanar a veces y muchas veces al principio está lleno de espinas porque tú tienes que reconocer muchas cosas que te has equivocado hacia contigo mismo tú tienes que reconocer que esto que ha ocurrido no soy víctima de nada ni de nadie esto es un es una etapa de aprender evolucionar y crecer válgame dios la lectura que me estás dando libra de verdad vamos a ver la segunda mitad de esta lectura que es lo que viene ahora mismo el mago el mago el as de espadas el 10 de espadas el paje de espadas el 4 de bastos el 4 de espadas el diablo el 4 de copas y el mundo y aquí te ha quedado la carta del sol y el as de bastos un segundito libra si te sirve de algo medita hacer hoponopono que es una cosa muy buena pero si tú tú consigues una foto tuya de pequeño de pequeña de joven o sea que no es actual un poquito vieja y le hablas a ese alguien tú antiguo y repites lo que se dice en el hoponopono créeme que vas a sanar mucho créeme que vas a sanar muchísimo hazlo repítelo mientras que le hablas a ese alguien tú si tú tienes que llorar lloras déjalo salir sácalo pero hazlo yo lo aconsejo mucho la verdad es que alivia muchísimo en fin libra lo bonito de este mes de mayo es que yo veo que muchos de vosotros que vais a decir la mente va a decir me rindo aquí sí me rindo ya no más ya no más ya no más la rendición es algo muy bueno y aparte que es un ejercicio que yo he hecho y que ha hecho mucha gente cuando se inició en este camino y tal la rendición me rindo ante la vida me rindo ante lo que viene me rindo ante el tiempo divino me rindo hacia la alineación del universo hacia conmigo es una cosa muy buena porque signos de libra yo te veo con estas cartas del mago tú vas a ver que tú en esta vida aún te quedan muchas oportunidades te quedan muchas opciones y te queda todo un mundo que exprimir y que comerte te veo aquí con esta energía a ver esto me gusta mucho me encanta fíjate una evolución que tú tienes aquí que que válgame dios dónde está la carta a ver esta carta que la voy a necesitar porque te quiero explicar una cosa dónde está la otra carta por aquí tiene que estar la carta de leo un segundito de nada es que realmente necesito explicarte esto para que entiendas qué evolución estás haciendo aquí está dios que no la encuentro y esta del dos de pentáculos mira leo te voy a explicar una cosa ahí leo disculpa libra vamos a necesitar esta carta esta y esta la vida la vida es esto esto yo lo he buscado mucho y que no hay mucha gente que hable de esto por lo tanto yo te voy a hablar de esto la vida es esto nada más está la energía que hay en ti buscar la valentía el valor buscar la sanación buscar muchas cosas en ti y la gente que está haciendo esto ya sabe que es un mundo de trabajo pero que es algo muy 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 valioso y está la otra energía del mago que es manifestar lo que ya has hecho lo que has vivido es como que digamos he sanado de una relación muy tóxica me quiero me amo me respeto me acepto acepto a la gente como es y de repente viene alguien como tú eso es la alineación lo que viene hacia ti es lo que hay y está la carta del dos de pentáculos que estás en el medio fíjate la lemiscata que está aquí la misma que aquí pero que está esta misma también aquí a ver esto es el ciclo vicioso es el que estar repitiendo la misma situación una y otra vez y otra vez y otra vez porque pues porque tú estás en el medio muchas veces dices es sanado pero es que no llega porque todavía que no lo has hecho bien no lo has hecho bien muchas veces en plan yo visualicé pero es que claro visualizar desde las energías bajas visualizar desde las energías así asa pues no aquí signo de libra como le encuentras la clave a tu energía le encuentras la clave a las energías del universo de esta energía que inició tu lectura a esta otra energía que está iniciando tu lectura ahora mismo vamos dejando el dos de pentáculos creo que ya has estado en ese dos de pentáculos por mucho tiempo ya ya era hora de salirse de eso en fin lo que decíamos que me he liado pero yo creo que no sé que me dio que te tenía que explicar eso libra aquí con una visión clarísima con comunicaciones súper positivas con la gente que hay a tu alrededor vas a manifestar todo aquello que tú quieres lo que tienes en mente lo vas a manifestar lo vas a manifestar pero con una energía de me rindo me rindo me rindo ante la vida ante el universo ante dios confío y suelto dejo ir vas a manifestarlo con un con una visión clarísima enfocada hacia el futuro el pasado aquí como chao chao ok es verdad que todavía te queda una herida psíquica te queda una herida psíquica y esa herida psíquica déjame decirte que es la que a veces que te aporta una desconfianza hacia lo que viene una desconfianza hacia lo que viene en el sentido estaré haciendo bien no lo estoy haciendo bien es 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 magia esto si tú quieres llamarlo magia es magia pero déjame decirte porque yo sé de que estoy hablando hasta los rituales más potentes no funcionan si tú no confías ya puedes esto aquí hacer con tus energías y manifestar todo lo que te dé la gana pero si si no confías por lo tanto no te veo que vas a dudar un poquito de ti de esto que tú estás haciendo cosa que es normal eres humano es normal pero si tú puedes evitarlo evitarlo pero si lo haces no pasa nada a veces esto de al principio dice busca manifestar lo más lo más estúpido que haya lo más pequeño porque pues por porque así buscas esa confianza así la ganas de que esa confianza en que yo lo que visualizo lo que quiero lo que yo me estoy haciendo cada día lo que yo estoy haciendo con mis energías cada día va a manifestarse ok yo no sé qué hablas escrito en el 11-11 signo de libra no sé qué hablas escrito pero está esta carta me recuerda muchísimo al 11-11 no sé a lo mejor tú eres el que está viendo el 11-11 mucho ahora mismo vale esto es una puerta que se te abre esto es que ya vienes de aquí vas a hacer las paces contigo mismo vas a fusionarte lo bueno vamos a decir lo clarito lo oscuro este bueno como quieras llamarlo intuición ego no sé que cada uno lo aplique a su energía una puerta que se te abre y así vas a pasar colaborando con la gente que hay en tu casa y con la gente que hay a tu alrededor recuerdas que te dije antes que tenías colaboraciones pues esta gente por fin eso que has hecho hasta ahora realmente por fin aquí tú tienes un signo de Aries por si te dice algo bueno si está Aries y hemos dicho antes Sagitario y Capri en fin eso lo que habías hecho hasta ahora vas a ver el resultado lo vas a bailar lo vas a festejar lo vas a celebrar enhorabuena pero yo veo que por fin por los Libra que todavía no han empezado a meditar a su manera cada uno a su manera yo no yo desde hace años digo que no hay que seguirle el juego a nadie cada uno que medita a su ritmo a su manera te veo aquí con esta energía queriendo purificar mucho mucha cosa es como que tu ego que te invita a indagar un poquito en tus emociones signo de Libra aquí haciendo purificaciones como este alguien está aquí que piensa que medita y aquí está esto que se quema lo viejo lo antiguo y te quedas con las ideas aquí básicas con lo que necesitas que quemas bueno pues la otra carta que se está quemando también la carta del diablo al revés aquí vas a mirar a tus demonios cara a cara lo vas a hacer y lo vas a reconocer y lo vas a aceptar lo vas a aceptar vas a decir bueno yo me he hecho esto bueno pues me he hecho esto esto es lo que hay que lo voy a hacer me perdono porque a veces es eso que tú ya le perdones a alguien y te dejan decirte que aquí da igual no le voy a perdonar porque es un no sé qué que me ha hecho me ha hecho es que da igual porque si alguien va a seguir viviendo su vida igual le perdones o no la que va a quedarse o el que se queda aquí con esa energía negativa adentro que al final después a los años salen bultos esa eres tú ese alguien está haciendo su vida haz esta haz esta obra de piedad hacia ti mismo vive bien no vivas desde el rencor porque al fin y al cabo que te perjudicas a ti ese alguien está viviendo la vida en el caso de que esta situación tiene que ver con alguien que yo creo que sí vamos a dejarlo así ay libra me está encantando tu lectura aunque madre mía lo que está haciendo conmigo pero bueno esto libra es lo que vas a ver es lo que vas a aceptar es lo que vas a ver no te va a gustar mucho esto no te va a gustar obvio que no te va a gustar por este bajón el que veas a tus diablos a tus diablos a tus demonios que digas bueno he hecho esto y lo otro bueno es un poco difícil por eso he dicho antes se necesita valor el que sana el que mira cara a cara a sus demonios los acepta los acaricia no pasa nada bueno me he hecho esto esto es lo que hay es el que realmente es esa gente es la mejor esa gente es la mejor y tú estás en camino de que te conviertas en uno no estoy diciendo que ahora que no que no eres pero este cambio es mucho es mucho es mucho cerramos la lectura del EFIS con esta carta a lo mejor iniciamos con el mago y vamos a cerrar aquí con el mundo Libra esto es un logro enhorabuena esto es un 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 liberarse de la esclavitud esto Libra es un perdonar esto es un es una liberación total esto es un me abro hacia el mundo fíjate esta mujer como está bailando bueno está ahí esto es un ciclo el consejo de esta carta Libra cuidado como como inicias tu energía ahora mismo como inicias este nuevo mundo esta nueva vida porque como este ciclo que hay aquí todo lo que haces vuelve piedad hacia ti lo que no te vale a la basura da igual lo que la gente diga lo que no te vale no te aporta nada bueno pues adiós ahí te quedas ahora vamos con las lecturas de los pero antes voy a necesitar un receso un segundo ya vamos allá Libra a ver que más te dicen con estas cartas de los Ocen a ver que más te quieren decir tus guías ¿qué quieren que veas? Libra sol descendente y Venus por favor ¿qué más les quieres decir a Libra? ¿qué más les quieres explicar? por favor comprensión fluir esta carta le ha salido a mucha gente de hecho es lo que hay que hacer ahora mismo en esta etapa de la vida experimentar vale tus cartas tienen vida justamente iba a decir esto y saltan la mente existencia el extraño de represión la fuente mira te ha quedado en el corte la carta esta carta tan bonita pero al derecho abundancia fíjate fíjate cuántas cartas invertidas fíjate cuánta carta a ver ¿qué te quieren decir? ¿qué les quieres decir con esto? Libra yo realmente ahora entiendo ahora entiendo el porqué esa esa sensación tan rara que me ha dado con tu lectura Libra Libra déjame decirte que muchas veces como que llegaste a preguntar qué sentido tiene la vida qué sentido tiene que yo exista de esta manera acaso he venido con esto acaso este es mi karma acaso este es mi destino la confianza en que las cosas iban a cambiar esto es lo que dijimos antes la confianza en que las cosas van a cambiar el que tu vida va a cambiar va a mejorar en que es que aparte yo creo que esto que viene de ti el el adaptarte a los cambios a la gente gente nueva situaciones renovadas a ti a un Libra renovado esa es la que está a veces como que flaquea un poco hay que trabajar un poquito el autoestima hay que trabajar un poquito eso el valor hacia ti mismo existencia como que aquí muchos de Libra como que lo tenéis eh un poquito confuso confusa mira signos de Libra si tú perdiste a alguien en tu vida digamos que ya no está en esta que ya no está con su físico o sea que alguien que falleció eso déjame decirte que está contigo pero también déjame decirte que si tú meditas o no sencillamente si pediste ayuda porque a veces es que no escucho a mis guías es que Dios no me escucha es que le he rezado a no sé quién es que claro que no es que escuchar así que te escuchan pero ahora escuchas tú tú escuchas que estás con esta energía de la mente súper yo no sé como es que es demasiado esto no escuchas a tus guías tus guías están aquí invertidos tus guías están aquí que no que no recibes los si tú dices a veces es como que me dan como una especie de una lucecita que se enciende así ya pero es que eso no es nada eso no es nada a lo mejor que te gritan en plan ya ya desconecta por Dios bendito como que necesitas desconectar un poquito tu mente signo de Libra porque realmente tú tienes aquí muchos mensajes revelaciones y muchas cosas que no estás recibiendo vamos a ver Libra las cadenas vamos a girarla para que la veas bien las cadenas que no dejan que este niño si aquí que no dejan que este niño salga al mundo por algo ya he dicho antes coge tu foto de pequeño coge tu foto de joven y practica el Hoponopono con esa foto pero te ha salido así tu niño interior tu niño interior es como un plan que te imaginas ese niño lo que con lo que ese niño soñaba o esa niña lo que quería no tiene nada que no es tuya y estás así con estas energías de represiones que no lo dices que no lo comunicas Libra vuelvo a decir aquí da igual da igual si tú tienes a alguien en tu vida como bueno yo creo que si a muchos de vosotros si no digo todos pero mucha gente de aquí si porque te ha salido antes que hay alguien en tu vida que colabora contigo para alejarte de estas energías negativas pero al fin y al cabo aunque bajase Dios no vas a salir de esto sin que busques esa fuerza de voluntad ya hemos visto ya hemos visto que si si hay que renunciar a algo renuncia lo que es tuyo es tuyo va a venir hacia ti y mientras te quedes en plan ay es que yo no sé te vas a quedar en un punto muerto el resto de tu vida y a lo mejor abres los ojos a los 80 años pero amigo a los 80 años que se te fue toda una vida en un punto muerto repitiendo circunstancias repitiendo cosas repitiendo situaciones no vale la pena no vale la pena lo que si vale la pena aquí mucho eres tú punto viniste al mundo para mirarle a la vida y decirle te voy a coger y te voy a exprimir ese esa es tu energía así que hacia ello oh no pues eso justamente lo que estoy diciendo comprensión esto es lo que tienes que hacer libre abrir tus ojos comprender que tú estás en una jaula como este niño esta es una jaula fíjate la gente como está bueno la gente te sigue la gente como está viviendo su vida como está haciendo cosas con su vida como la gente ha vivido situaciones peores que tú y ale volando como nada tú tienes unas alas preciosas de hecho sabes que puedes volar pero te has acostumbrado a estar en la jaula la jaula en este caso es tu mente la sociedad la religión la política la cultura lo que sea tienes que fluir fíjate experimentar tienes que fluir dejar de llevar comprender que la situación que estás viviendo ahora mismo por algo la estás viviendo mirar un poquito hacia la derecha y la izquierda y decir bueno y qué es esto qué hago yo con esto que tengo ahora si te dan mucho palo hazte una hoguera y caliente y date un poquito de calor experimentar gente nueva si la gente te está invitando yo te aconsejo haz esto y haz lo otro pues hazlo y al fin y al cabo a esto has venido a equivocarte y a mucha honra me he equivocado a lo grande la he pifiado bien sí es lo que hay a eso he venido es mi derecho divino nadie me lo va a quitar voy a equivocarme y a levantarme eso Libra bueno espero signos de Libra que te haya aportado algo esta lectura espero que hayas no sé que hayas visto que hayas escuchado que hayas sentido el mensaje que buscabas que tus guías que hayas conectado con tus guías y que por fin te hayan aportado no sé algo algo aquí ha pasado Libra si te ha gustado te invito a que le des a like si es la primera vez que nos visitas te invito a suscribirte mil gracias y hasta la siguiente lectura chao no sé no sé no sé no sé Gracias.